Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy comenzamos con un nuevo video donde les contaremos de cómo Ender y Halit terminan nuevamente casados. Y es que realmente pensaríamos que esto en esta historia no volvería a suceder por nada en el mundo. Esto realmente era el día más importante para Yildiz. Empezamos viendo que Yildiz se viste de novia. Estaba bastante emocionada y todos estaban preparados para vivir el matrimonio de Yildiz y de Halit nuevamente. La unión empieza y lo que podemos ver es que una vez en que Halit llega al altar a acompañar a Yildiz, Yildiz luce un hermoso vestido y también podemos ver que Halit está al parecer tranquilo y contento porque por fin contraerá matrimonio con la mujer que tanto ha amado. Pero dice que antes de que el matrimonio comience necesita dar un anuncio importante. Voltea a ver a Yildiz y lo que vemos es que le dice que él no se casará con ella. De la nada sale Zajika vestida de novia. Vemos que también trae un buquete en su mano y su hermano Kayak, quien está allí muy sorprendido porque ella se casará ahora con Halit. Yildiz se queda sin palabras y observando lo que está sucediendo. No lo puede ni creer, como es posible, de que ahora Zajika vaya a contraer matrimonio con Halit. Pero realmente Halit le dice a Zajika que ella tampoco será su novia, tampoco se casará con ella. Todos se quedan impresionados con esta actitud de Halit. Y después dice que su verdadera esposa está por llegar. Y llega Inder, de brazo de un chico, entra nuevamente vestida de novia. Y vemos que tanto Yildiz, Zajika y Halit observan su llegada. Esto sin duda alguna deja atónitos a todos. No entienden qué es lo que está pasando. Por parte de Yildiz, siente que esto es una verdadera burla después de que Halit las ha hecho a ellas vestir de novia y seguidamente termina con decir que se casará con Inder. La mujer que tantos tiempo, él mismo ha dicho que jamás iba a volver a contraer matrimonio con ella. Ahora vamos a empezar a buscar la razón del por qué se casaría con Inder. Halit tenía las sospechas de que Yildiz le estaba siendo infiel con el chico que estaba trabajando en su compañía y que sin duda alguna es un estafador. A lo que todo se dio para que pudieran conseguir, como siempre, las pruebas en contra de Yildiz y la hicieran responsable de esto. Yildiz realmente, si en su momento, quiso acercarse a este chico y contraer una relación. Pero se dio cuenta a lo largo que iba a ser imposible debido a que tenía un hijo con Halit y esto la hacía una mujer que no podría estar con otro hombre tan fácil. A lo que ella se decidió en que sencillamente iba entonces a contraer matrimonio con Halit de una vez por todas para poder terminar con esta situación que tanto la agobiaba. Pero pudieron encontrar pruebas en su contra, pues Zahika al darse cuenta de lo que estaba haciendo Yildiz decidió contarle a Halit y levantar las sospechas en contra de Yildiz. Pero no sería la única realmente que haría todo esto, pues después de que Zahika le contó, Ender, al ver que Halit estaba un poco sospechoso, se dio cuenta que algo estaba tramando. No quería quedarse atrás, por lo que decidió unirse también a la fiesta y contarle a Halit de que ella estaba preocupada supuestamente por Yildiz y por la relación que éste contraía con el otro chico. A lo que vemos que Halit le asegura a Ender de que ella no es la única que lo sabe. Él también ya lo descubrió, Zahika también tiene esas fotografías y le deja saber a Ender que realmente lo único que quiere es venganza. Quiere vengarse tanto de Yildiz como de Zahika. A lo que podemos ver que esto ha hecho que Halit cometa el adepto más cruel y humillante hacia Yildiz y hacia Zahika, llevándose la victoria, Ender por supuesto, y así obteniendo algo que sin duda alguna ellas no creerían. Halit dejó claro que el motivo de todo esto es por el engaño que ha causado Yildiz. Yildiz dice que ella nunca lo ha engañado y así fue. En su momento ella era una mujer soltera cuando conoció a este chico. Halit muy ofendido por todo esto, pues sin duda alguna asegura y no cree nada de lo que dice Yildiz. Una vez en que la vergüenza delante de todo el mundo y la humilla, éste prohíbe de que Yildiz quiera llevarse a su pequeño hijo Halit Khan. Dice que su hijo no está bien, si se va con ella no estaría apto. Yildiz no hace caso a las palabras de Halit, así que le dice que ella saldrá de su casa y con su hijo. A lo que podemos ver que entre tanto alboroto y al ver al niño sumamente estresado, Halit no tuvo otra opción que dejarla que se fuera. Podemos ver que Yildiz sin duda alguna estaba tan molesta por todo lo que estaba pasando que ésta no se da cuenta realmente la trampa tan grande en la que cayó. Todos están impresionados cómo es que Halit nuevamente se va a casar con Ender. Yildiz dice que está muy preocupada, está prácticamente en la quiebra, no tiene nada de su dinero y adicional a eso también se encuentra muy preocupada por lo que ahora vaya a remeter contra ella para quitarle al pequeño Halit Khan. A lo que podemos ver que sin duda alguna Ender se ha llevado el mejor papel de este momento. Ender hace como que si realmente no le importa nada y Halit quien está con el corazón totalmente herido y destrozado por todo esto asegura que él tomó la mejor decisión de todos, haberse separado de Yildiz, haber tomado la decisión de divorciarse de esta mujer que le estaba haciendo daño pues sin duda alguna lo estaba traicionando. Le dice a su abogado que necesita que haga todos los documentos necesarios para que con esto termine de quitarle el hijo a Yildiz. A lo que podemos ver que Halit está tan decidido a hacer todo esto que no le importa realmente lo que venga. Por parte de Ender le asegura a Halit que lo ayudará con la crianza del pequeño Halit Khan. Quiere decir que entonces Halit realmente ha contraído matrimonio con Ender. No es una falsa como parece. O realmente es una falsa y Ender tiene que quedarse en casa para poder llevar a cabo este papel. Sin duda alguna lo tendremos que ver más adelante. Ya veremos si realmente Halit se habrá casado o no con Ender o simplemente es parte del plan de ellos dos. Así con esto finalizamos. Adiós. Adiós. Adiós.